Bueno, en otros temas, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Armada Nacional investigan la presunta desaparición de ciudadanos en la zona minera de Tumeremo, en el estado de Bolívar. Vamos a escuchar. Hay comisiones mixtas, tanto de nuestra Fuerza Armada como policiales, investigando en el terreno. Por parte de la Defensoría del Pueblo, del primer momento, funcionarios delegados nuestros están también en el lugar, han atendido al momento a 10 familiares, a 10 familiares de las presuntas ciudadanos y ciudadanas que han desaparecido, en relación a recabar una información por parte de ellos, de manera directa. Y nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos solicitado, y lo reitero, que la investigación sea objetiva, sea independiente, sea imparcial. Y sobre esta materia, en el estado de Bolívar se desarrolla información importante, justamente sobre la presunta muerte de un grupo de mineros. Ahí está Alexander González, nuestro corresponsal, y nos trae los detalles. Adelante, Alexander, cuéntanos. A ti, Michel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Anabel. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Recientemente se realizó una rueda de prensa, la cual ofreció el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, junto al jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Mayor General Benavides Torres, quien informaba, pues, que la actuación de los cuerpos de seguridad continuará en apoyo al pueblo de Tumeremo, y todas las instituciones están trabajando de la mano, realizando un recorrido en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por cada uno de los puntos donde presuntamente ocurrieron estos hechos que se suscitaron supuestamente el pasado viernes 4 de marzo, en lo que es la mina Atenas del municipio Sifontes de Tumeremo. El fiscal superior hasta ahora manifestaba, el gobernador del Estado Bolívar, que posee una sola denuncia formulada sobre presunto desaparecido, y que hasta ahora no existen datos precisos, ni denuncias, ni indicios en los lugares en los cuales han sido señalados, donde se han cometido los supuestos hechos, no se ha recabado, no se ha dado con ningún cuerpo, ningún indicio de violencia en estos lugares. De igual forma, informaron a su vez que los presuntos desaparecieron. Son consultados por parte de estas designaciones anunciadas, también por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, son consultados en la búsqueda para esclarecer estos presuntos hechos. También informaba el gobernador de la entidad que un aproximado de más de 500 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están desplegados por tierra y aire para recabar la mayor información posible y esclarecer estos hechos. También hacía un llamado importante a la reflexión, a la ciudadanía, a contribuir para lo que es el despeje de la tronca al día, puesto que se encuentran allí un grupo de personas que interrumpen el libre acceso, el derecho al libre tránsito, y pues el llamado era también a la responsabilidad a quienes a través de las redes sociales han difundido una serie de informaciones que hasta el momento no consta de ninguna veracidad. No sé si tienen alguna pregunta ahí en el estudio en Caracas, Michelle, Anabel. Sí, Alexander, justamente te pregunto y te consulto en torno a lo que manifestó el gobernador, toda vez que por las redes sociales y algunos medios de comunicación se han dado a la tarea de difundir información no basada sobre elementos confirmados o información oficial. ¿Qué nos tienes al respecto sobre la reacción que ha tenido el gobernador de la entidad? Sí, pues así el llamado. Manifestaba su preocupación por la situación y manifestaba que a su vez seguían trabajando juntos todos los organismos de seguridad, inclusive algunos habitantes de la comunidad, en función de aclarar lo sucedido, pero que hasta ahora no consta de ninguna base, de ningún indicio, de ninguna prueba que haya sido recabada por algunos de los organismos de seguridad. Y pues llamaba a la reflexión a quienes difunden información de manera irresponsable con, a lo mejor un supuesto transfondo político pudiera decirse y en el caso de que haya algunos fallecidos, en el caso de que se constate, pues estaría en estos momentos, mientras no haya pruebas, estaría jugando con el dolor de las personas que han sido afectadas hasta el momento. Por eso llamó a la ciudadanía a mantener la calma y, bueno, a quien además tuviera algún tipo de información relacionada con estos supuestos hechos, puede realizar los aportes de esta información ante los diferentes organismos de seguridad. ¿Alexander, has podido tener contacto con alguno de los familiares de estas personas? Hasta ahora no hemos tenido ningún contacto con algún tipo de familiar. El gobernador recalcaba que fue en el municipio Eres, en Ciudad Bolívar, donde algunas personas, un par de personas sobre las cuales no se ofreció mayores detalles o información sobre su identidad, reportaron la pérdida de algún familiar, pero hasta el momento no hemos tenido una declaración fija de alguno de los familiares. El gobernador de la entidad manifestaba su mayor solidaridad y apoyo y pues envían comisiones diferentes para investigar todo el caso en lo que es lo largo y ancho del municipio Sifonte, en Tumeremos. Nosotros estamos bien pendientes de lo que suceda y esperamos que en las próximas horas nos manifestaba el mayor general Benavides Torres que posiblemente esté realizando un sobrevuelo sobre este municipio y nos aporte mayor información que hasta ahora se ha manejado. Bien, agradecemos entonces a Alexander González, nuestro corresponsal en el estado de Bolívar, dando cuenta de esta rueda de prensa que ofrecía el gobernador de la entidad, y justamente aclarando estos hechos en los cuales supuestamente y presuntamente, según algunas informaciones, algunos rumores que no habían sido confirmados, no eran oficiales, daban cuenta sobre muerte de mineros en esta entidad, Anabel.